Bueno vine a visitar al cartel que está acá en la Escuela de Pueblos Originarios. Creo que está bastante como salida la lona y eso me preocupa porque se puede salir del todo y capaz que se vuela, se va a la calle, puede lastimar a alguien, no sé, un accidente, cualquier cosa. Vamos a bautizarlo con el nombre Pascual a este cartel. Ahí está. Es un poco una forma amena de comunicar las ideas cuando el Estado, sobre todo el Estado, abusa de su poder y pone carteles que no son legales. Y de paso arreglé ahí una chapa que es la tapa del gas para que la arreglen. Así que espero que, aparte de la obra que están haciendo adentro de los sanitarios, arreglen esa chapa que no da buena vista, medio peligrosa. Una simple y amena nota de Noti Merel, que pretende ser un informante de las cosas que pasan en la ciudad, que se ven que el Estado se involucra de una forma abusiva. Eso es lo que yo trato de comunicar. Ahora vamos a ir a tomar un café con leche acá, la puma. Y bueno, que sea todo para bien. Gracias. ¡Gracias!